...y muy contento porque voy a poder charlar, aunque sea un poquito, con Diego Armando Maradona. ¿Cómo te va, Diego? Bien. ¿Bien? ¿Te puedo tocar un poco? Por supuesto, es toda la vez que te quiero tocar un poco porque quiero hacer el sueño de todos los argentinos, de todo el mundo, que pasa Maradona y se arma todo un revuelo. Maradona, estás con toda tu familia, es lindo verte entrar a los lugares. ¿Cuántos son? ¿20? Que estás todos juntos. Sí, sí. Nosotros llenamos los restaurantes, nosotros llenamos las plazas. En todos estos años, Diego, del éxito tuyo y del reconocimiento de la gente, ¿hay cosas de esta popularidad que te hartan, que decís...? Sí. Uno sabe que es todo amor y que es todo cariño que la gente da, pero ¿no es dura la vida estar tan expuesto, saber que...? Sí, ¿sabes lo que pasa, Andrés? Yo creo que uno cuando lo ve de afuera dice, pero tiene que estar agradecido. Y sí, yo estoy agradecido, pero hay veces que cuando uno se pone en el papel de Maradona... Gracias por ver el video.